Adorada mía Y cuando un niño yo te creía y te adoraba con devoción Yo sigo aguardando que volviera un día A ser que te adora con gran prevención Y en esa amargura que sufro por ti Comprender mi vida Volver junto a ti Adorada mía vengo a cantarte para expresarte y mi amigración Escucha atenta esta pregaria que son las penas del corazón Recuerda niña que merecía que me quería con gran amor Y cuando un niño yo te creía y te adoraba con devoción Yo sigo aguardando que volviera un día A ser que te adora con gran prevención Y en esa amargura que sufro por ti Comprender mi vida Volver junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!